Música Creo que ya está en línea Martín Ventiburen Estará mayormente soleado Ah bueno, la gallega de mi teléfono dice que mañana va a estar soleado Que es lo único que faltaba para salir al aire, así estamos La gallega de Google Pero Ventiburen, estás ahí Y viste, me nombraron y dicen que mañana va a estar un día soleado Felicidad cumbre La gallega de Google quiso intervenir de Boca desde la cuna Hola Martín, ¿cómo te vas? Dos años La gallega, el perro, todo de Boca Todos de Boca Dos años y un poquitito Yo tengo foto del perro con la camiseta de Boca Habría que ver la gallega si tiene, pero bueno Dos años y algo En los deportes amateur de Boca ¿Qué pasó estos dos años con los deportes amateur de Boca? Que estaban menos diez, como dicen los muchachos Bueno, ante todo Un gran abrazo para todos Para Carlos, para el equipo Muy contento de estar con ustedes ¿Qué pasó? Pasaron un montón de cosas Me acuerdo Tengo muy Muy plasmado el día Que fuimos a Polideportivo por primera vez A saludar a la gente Y nos encontramos con un Polideportivo vacío Con mucha seguridad Lo único que había en el club era seguridad Y nos fuimos charlando Diciendo cómo puede ser que tengamos Que tengamos un club con tantos socios Y que no haya nadie haciendo deportes Nosotros tomamos el club con Diecisiete deportes Y veinticinco disciplinas Y hay un mes poco menos De novecientos socios en deportes Y pensar que nosotros tenemos Doscientos cincuenta mil socios Casi Y solamente novecientos Necientas personas estaban haciendo deportes Algo estaba muy malo Bueno, nada Nos pusimos a trabajar En comisión En la primera reunión de comisión directiva Hablamos de este tema Bueno, Carlos, también vos te acordarás Que lo primero que vimos Fue el tema de la pileta Que era con lo primero que nos encontrábamos Que habían aumentado los precios Y la primera decisión que tomamos Fue bajar los precios Y logramos transformar así En una pileta que antes era para pocos Y una pileta para muchos Tuvimos que cerrar varias veces El predio por exceso de papas igual Que nunca había pasado en la historia de Boco Este año con la pileta Pasó a algo similar Pudimos mantener los precios bajos Para transformar Lo que era un verano complejo Por todo el tema de la pandemia Quizás un poco por la situación económica Para que los socios puedan disfrutar de la pileta Y una vez pasada la pileta Nos pusimos a trabajar En lo que era la cartera deportiva Y trabajando fuerte Con toda la comisión Con todas las subcomisiones Porque antes también La gestión anterior había borrado La subcomisión La participación del socio En los deportes Logramos auditar La subcomisión de Boco Y empezó a participar Todas las Las educaciones Y vimos los referentes En la misma Y logramos llegar Pasar de 17 deportes A 31 deportes Miento 30 Porque el tenis todavía no lo cerramos Pero lo estamos ahí por cerrar A 30 deportes Y 78 disciplinas Es decir que en dos años y medio Duplicamos los deportes Y triplicamos la disciplina Que la disciplina por ejemplo Un deporte es futsal Y la disciplina es El futsal masculino Otra disciplina es El futsal femenino Que no estaba Que lo incorporamos nosotros también Y escuelitas de futsal por ejemplo Bueno Así se trabajó Así se está diciendo Hoy estamos casi en 3200 socios Practicando deporte Dentro del club Y tenemos un objetivo Para lograr 8000 socios Haciendo deporte A mi me parece A mi me parece muy importante Esto que estás diciendo Porque Boca Estaba visto como un club De fútbol solamente Y esto lo que hace Es una apertura al barrio Y una apertura al socio Con lo cual me parece Muy importante destacar esto Porque Boca no Otros clubes No quiero nombrarlos Pero otros clubes Tenían una esencia Digamos De deportiva En general Boca estaba visto solamente Como un club De fútbol profesional Me parece que el trabajo Que han hecho ustedes En eso es extraordinario Totalmente Uno de nuestros ejes De campaña Además de La creación de la bombolera Que estamos trabajando Todos los días Para lograr En la cuestión económica Y ya la ingeniería Financiera Que se necesita para eso Era también Que Boca Haberlo hacia un club atlético Y recuperar La identidad Se me hizo Y ir a de la mano Con esto Así que En ese sentido Eso no es Todo lo que se hace En Boca No es trabajo De una persona Acá han participado Un montón De directivos Un montón De gente De socios Que quieren Que han traído Otro puesta No sé Es muy difícil También incorporar Deportes Y se tiene que dar Un montón De factores Tanto Desde lo económico Como desde lo administrativo Para que se pueda Abrir un deporte Nuevo del club Entonces A nosotros Nos gusta trabajar El equipo Nos gusta trabajar Todos unidos Y estamos logrando Muchos objetivos En ese sentido Estamos muy contentos Estamos dedicando A muchos chicos De la boca Estamos teniendo Mucha participación Con los comedores Y sabemos Que Que también Es muy importante Abrir el club Hacia el barrio Que el club Estuvo siempre Cerrado En ese sentido Bueno La apertura Del club Hacia los deportes Y hacia el barrio Es muy importante Porque te permite Poner Tener a los chicos Que dejen de estar En la calle Y que estén Adentro del club Antes Cuando Bueno Yo soy de una generación Yo soy setentista No tengo 40 años Que estar en la calle Cuando era chico Era bueno Hoy lamentablemente La calle Está complicada Y Es muy importante Sacar a los chicos De la calle Que estén haciendo deporte Así que Esto voy a encontrar Como un detalle Que es Abrir el club Me parece Que ha sido Una tarea central Porque era un club En el medio De la boca Que no tenía Relaciones Salvo institucionales Con la boca Pero no tenía Relaciones con la gente De los vecinos Y vecinas del barrio Y mucho menos Con los chicos Era algo ajeno A ellos Hoy Vos vas a la pileta Pasás por la pileta Y ve que está la gente Del barrio Más la de todos Los socios De gente del barrio Yo paso Y veo que en las canchitas Están todos los chicos Jugando Actividad por todos lados Digo Esto que parece Un detalle Es central En el intento De cambio Que nos propusimos En la campaña Electoral Y que se está logrando Poco a poco En medio de esta pandemia Pero que se va logrando Obvio Y vos sabés muy bien Que apenas Nosotros ganamos Las elecciones Vinieron todos Todos los actores Importantes Del barrio De La Boca Fundaciones Comedores Todos vinieron A hablar con nosotros A plantear la problemática Esta justamente Que estaba el club cerrado Y en ese sentido Estamos haciendo Un trabajo enorme Con la fundación nuestra Con el club O sea Hoy tenés Chicos Mecados por todos lados Haciendo actividades Culturales Sociales Deportivas Bueno Eso es muy importante Creo que todavía Nos falta mucho Nos falta mucho Pero estamos Haciendo un muy buen Trabajo Y la gente En el barrio Nos lo hace saber Que está muy contento Así que estamos bien Martín Yo quiero destacar Algo que vos comentabas Y que me parece Súper importante Que no es el trabajo De uno Y es el trabajo De muchos Y que Desde tu espacio Vos le diste el lugar A muchos socios Vos mencionabas De las participaciones Muchos compañeros nuestros Pero No solo nuestros Muy amplio Que se ponen al hombro El desarrollo De cada actividad De cada disciplina Y que Con el aporte De cada uno Es que va creciendo De a poco Lento Pero parejo Y eso es muy importante La pluralidad De las voces De que cada uno Se pueda acercar Y aportar Muy importante Muy importante Y la educación A su libertad Está aportando Muchas personas Preparadas También Para la La responsabilidad Que están tomando En mi departamento Yo tengo varios Compañeros de ustedes Y la verdad Que Que hace Algunos días Yo justamente La verdad Con Carlos Que estoy muy contento La verdad Que están trabajando Muy bien Eso hace Que se integre todo Que sea todo Más fácil Que estemos todos Contentos Y que cada uno Tenga participación En el club Que en definitiva Es todo lo que Todos buscamos lo mismo Poder hacer Por y para boca Así que en ese sentido Muy Estamos muy contentos Muy contentos Martín Te queremos agradecer Que te hayas acercado Acá con nosotros Por ese programa Queríamos difundir esto Porque nos parece central Así que te mandamos Un abrazo grande Te agradecemos Tu participación Queremos que Boca Sea un club social Y deportivo Y que tenga una mirada Hacia el barrio Y hacia la inclusión Te agradecemos mucho Tu participación Bueno Yo agradecido con ustedes Muy feliz De haber hablado con ustedes Y contarles un poquito De lo que estamos haciendo A los socios Y a los hinchas Que quieran acercarse A hacer deporte A Boca Que visite la página Cluedatletico.bocasunia.com.ar Que vean La cartelera De deportes Y que vengan A hacer deportes Porque tenemos Los mejores Profesores Tenemos los mejores Profesionales Y tenemos las cuotas Más bajas De un club En Capital La pileta fue Una de las piletas Más baratas De la provincia De Buenos Aires Y los deportes Hoy son Tienen Logramos mantener Una cuota muy baja Para que Todo el mundo Pueda venir A hacer deporte A Boca Así que a todos Los invitamos Y bueno Esperamos por Boca Juniors Un fuerte abrazo Para todos Díganse Muchas gracias Buenas noches Chao Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo